¿Qué es la temperatura muy baja? El DIF, ustedes saben, tiene una lista, una base de datos en donde nos indica claramente cuáles son las personas que necesitan más del apoyo, sobre todo porque o están enfermos o viven solos o no tienen alguien que los atienda y que en esta noche, que ya anunciaron que va a ser una noche muy fría, puede ser muy peligroso para ellos. Ya el DIF ya tiene un albergue para poder recibir a las personas que necesiten y ahorita vamos a ir a visitarlos para asegurarnos, por un lado, que tengan un espacio digno donde puedan pasar la noche sin ningún problema. Les vamos a entregar algunos cobertores y vamos a dejarle algo de alimento también. Así es, ya tenemos asignadas a personas que tenemos ya bien identificadas, personas de más vulnerabilidad y también hacemos una atenta invitación a todas aquellas personas que tienen algún vecino, algún conocido o que saben de alguien que lo necesite de nuestra atención. Por favor, con toda confianza, estamos para atender estos casos, ahorita en estos días que son tan importantes porque es cuando más frío vamos a tener, tenemos las puertas abiertas y los teléfonos muy al pendiente. Gracias.